Winston Mayanilla, por ejemplo, tampoco ha ocultado su tendencia, que es meramente revolucionaria, antifacista y jamás opositora. ¿Cómo? Ah, no, pues ya va, ya va. Tú me estás fregando. Bueno, aparentemente tenemos unas viejas declaraciones de Winston. Estamos aquí todos unidos y todos juntos porque no podemos permitir que se cercene la libertad de expresión, no podemos permitir que se cierren los medios de comunicación social. Estoy aquí en nombre de la industria de la televisión, en nombre de RCTV, y estoy seguro de que vamos a salir adelante, creo que es un proceso de transición. ¿Qué? ¿Eso tiene que ser un error? Winston siempre ha demostrado ser muy coherente y él jamás ha dicho nada en contra de este gobierno. Oye, que dentro de todo uno se siente un poco triste, ¿no? Por toda esta situación que estamos viviendo, por los malos gobiernos anteriores y por el mal gobierno que estamos viviendo ahora, sin tener tendencias políticas porque no las tengo.